Música Médico y botánico sobresaliente del siglo XX. Nació en Guasumal, Tamboril, el 6 de agosto de 1905. Se graduó de doctor en medicina en junio de 1950, presentando la tesis Poliencefalitis Superior Crónica Progresiva, discípulo del doctor Rafael Moscoso Puello, junto a él descubrió su pasión por las plantas. Recolectó y publicó Plantas Nuevas para la Ciencia, Nuevas para la Hispaniola y Nuevas para la República Dominicana. En 1959 presentó su trabajo A New Catalog of the Dominican Flora. Doctor Honoris Causa de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, en 1970. Recibe el Premio Nacional de Ciencias en 1980. Apasionado del ajedrez, fue campeón nacional de esa disciplina en 1982. Muera el 18 de noviembre de 1982. Su nombre, José de Jesús Jiménez Almonte.